Mami, quiero que sepas que tú te ves buena Y no he visto ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera So quiero que cojas esto Una liba de cadera en escalera Dos libas de cadera en escalera Tres libas de cadera en escalera Tú la tienes toda por eso te ves buena Digo en corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres su mujer golpean Te ven en la calle y te piropean Tú le contestas o le coquetean Vamos a eliminar a la más, más fea Vamos a eliminar a la más, más fea Alza la mano para que te vean Date una vuelta así que te ves buena Enseña mamacita como lo menea Menea, 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 menea Te ves buena Digo en corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Te pones tu tighti y te ves bien buena Pones esa mini y te ves bien buena Vas para la playa y te ves bien buena Con ese bikini te ves bien buena Para hacer tráfico porque te ves buena Hombres se matan porque te ves buena Pero una libra de cadera no es cadera Dos ribas de cadera no es cadera Tres ribas de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Digo en corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena A tus amigas no la corretea Son firmonas y también son feas Unas flacas como una manguera Unas gordas parecen ballenas Se monta en tu carro y te lo platea Pero tu mamita sí que te ves buena Vas a entrar, digo, en la historia Serás más famosa que el gran noriega Te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Pones tu Taiti y te ves bien buena Pones esa mini y te ves bien buena Pones tu cutarra y te ves bien buena Vas para Colombia y te corretean Vas para Jamaica y te corretean A Puerto Rico y te corretean Vas a Panamá y te piropegan Mi gente que aprecian las cosas buenas Pero una libran de cadera no es cadera Dos libran de cadera no es cadera Tres libran de cadera no es cadera Tú la tienes de todas por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena A tus amigas no la corretean Son firmonas y también son feas Unas placas como una manguera Unas gotas parecen ballenas Monta tu carro y te lo platean Pero tu mamita si te ves bien buena Música ¡Gracias por ver! 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 Vamos a bailar No verás, no verás Vamos a bailar No menos hacia arriba, es menos hacia abajo Y como las gorilas Uh, 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 toros caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como las gorilas Uh, 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 toros caminamos Soy una rumbera, rumbera salvaje Bailo a mi manera, como los privates Soy una rumbera, voy cortando el aire Y si me dan cuenta, ya no hay quien me pare Soy una rumbera, 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 rumbera Vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como las gorilas Uh, 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 toros caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como las gorilas Uh, 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 toros caminamos Soy una rumbera, y vengo a alegrarte Para que tus penas se vayan a amarte Soy una rumbera, 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 rumbera Vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como las gorilas Uh, 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 toros caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como las gorilas Uh, 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 toros caminamos Todo el mundo tocando palmas Soy una rompera, rompera, rompera Vamos a bailar Soy una rompera, rompera, rompera Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorilas Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorilas Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorilas Todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las varillas, todos caminamos. Levantando las manos, 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 llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta, sigan con movimientos sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Me empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti. Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura, es el ritmo nuevo que traigo para ti. Levantando las manos, moviendo la cintura, con movimientos sexy, es el ritmo nuevo que traigo para ti. Así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, un movimiento sexy, es el ritmo nuevo que traigo para ti. Así, así, levantando las manos, así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, un movimiento sexy, es el ritmo nuevo que traigo para ti. ¡Vamos! ¡Juntos, juntos! Juntos, juntos, quiero bailar juntos, quiero bailar juntos, quiero bailar juntos, contigo mi amor. Cero, cero, ajá Cero, cero, ajá Cero, todo el mundo bailando Cero, todo el mundo gritando Cero, todo el mundo saltando Cero, ajá Cero, con la mano arriba, nena Cero, ajá Cero, con la mano arriba, nena Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Así, así Así, así Es el ritmo nuevo que traigo Para ti Me empieza a bailar El ritmo que traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Así, así Levantando las manos, así Así, así Quiero bailar juntos Quiero bailar juntos Quiero bailar juntos contigo, mi amor Tremendo, ¿eh? Una fiesta en el barrio Los muchachos me habían invitado Los muchachos me habían presentado Mucho jeba y bien buena Pero a mí me gustó esa morena Cómo se mueve, cómo se mueve Cómo se mueve esa morena Esa noche la morena bailaba Y le gustaba entre yo maledaba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más No sale loco, yeah Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más No sale loco, yeah Esa noche sí duró mi hermano La morena no estaba relajando Cuando me dijo Que quería Que quería amanecer conmigo Y me mandó Méterme en ese lío Esa noche la morena bailaba Y le gustaba entre yo maledaba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Métale loco, yeah Candela, candela Quémala Candela, candela Quémala Candela, candela Quémala Candela, candela Acábala, acábala, acábala Acábala, acábala Acábala, acábala Acábala Te digo, lento Si la morena pide Si la morena pide Si la morena pide Si la morena pide Candela, candela Qué mala Candela, candela Qué mala Candela, candela Qué mala Candela, candela Qué mala Ilegal, ilegal Ilegal, ilegal Ilegal, ilegal Ilegales Si la morena pide Si la morena pide Si la morena pide Si la morena pide Candela, candela Qué mala Candela, candela Qué mala Candela, candela Qué mala Candela, candela Qué mala Eh, eh, eh Tremendo Ilegales Tiene coro Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pásale lo que quiere Candela, candela Qué mala Candela, candela Qué mala Candela, candela Qué mala Candela, candela Qué mala Acábala 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 Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pásale lo que quiere Y la morena pide más, y la morena quiere más, y la morena pide más Pues dale lo que quiere, dale Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Danla tu cuerpo a alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Dala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas Dala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella Macarena, 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 que te gustan las bobinas guerrilleras Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas Dala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas Dala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Macarena sueña con el corte inglés y se compra los modelos más modernos. Te gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Macarena sueña con el corte inglés y se compra los modelos más modernos. Te gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Danda tu cuerpo a alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Danda tu cuerpo a alegría Macarena, Macarena. Danda tu cuerpo a alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Danda tu cuerpo a alegría Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena ¡Suscríbete al canal! 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 Take it and you win Chihuahua What can bring you joy Chihuahua Oh, Chihuahua 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 Oh, Chihuahua Chihuahua What can make you move Chihuahua Can you feel the groove Chihuahua What can make you dance Chihuahua Oh, Chihuahua Chihuahua What can make you shout Chihuahua What it's all about Chihuahua What can bring you love Chihuahua Oh, Chihuahua 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 ¡Gracias! Yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, bailando, ¡hey! Fuego en mi cuerpo, música y pasión Te tengo en mi mente, pura obsesión Cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate de mi deseo Te confesaré Yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, bailando, ¡hey! Baila, baila, bailando, va Mis sentidos son como un volcán, esta noche es mágica, vamos a bailar Sé que cuando llega el calor, los hijos se enamoran, es la brisa y el sol, acércate de mi deseo, te confesaré Yo quiero bailar, toda la noche, baila, baila, bailando pa', baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche, baila, baila, bailando pa', baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche, baila, baila, bailando pa', baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche, baila, baila, bailando pa', baila, baila, bailando pa', baila, baila, bailando pa' Cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate de mi deseo, te confesaré Yo quiero bailar, toda la noche, baila, baila, bailando pa' Baila, baila, yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando pa' Baila, baila, yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando pa' Baila, baila, yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando va, baila, baila, bailando Baila, 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 bailando Baila, 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 bailando Es una chica de cuerpo bonito, es una chica muy particular A ella le gusta la música disco, con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar, todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar, porque ella lo baila así Agachadita, agachadita, agachadita a ella le gusta agachadita Agachadita, agachadita, agachadita a ella lo baila así Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Y no para de bailar Todas las palmas arriba y arriba Todas las palmas arriba y arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente Es una chica de cuerpo bonito, es una chica muy particular A ella le gusta la música disco, es una chica muy particular A ella le gusta la música disco, con sus amigas ponerse a bailar Que menea la colita, y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita, y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita ¡Suscríbete! 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 Tusanito 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 Open up your ears Tusanito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Súbelo! ¡Súbelo! Aquí ya estamos todos, comienza de este modo Ustedes en la pista, símbolo en el microporio Subamos el volumen, ya pon tu cuerpo play Libera tu energía, baila el ritmo del DJ ¡Sí, sí, sí! Los brazos vienen arriba Sacude tu cadera y deja que este ritmo siga ¡Sí, sí, sí! Los brazos vienen arriba Sacude tu cadera y deja que este ritmo siga Moviendo desde arriba para abajo hasta los pies Que siga el ritmo siga con dos palmas de otra vez Moviendo desde arriba para abajo hasta los pies Que siga el ritmo siga, baila el ritmo del DJ ¡Sí, sí, 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 Súbelo, hey DJ súbelo, súbelo, súbelo Si quieres divertirte, esta es la nueva onda Este rico latino que te mueva es una bomba Si tú lo estás gozando, si todo sigue ok Libera tu energía, baila el disco del DJ Si, 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 los brazos bien arriba Sacude tu cadera y deja que este ritmo siga Si, 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 los brazos bien arriba Sacude tu cadera y deja que este ritmo siga Moviendo desde arriba para abajo hasta los pies Que siga el ritmo, siga con dos palmas de otra vez Moviendo desde arriba para abajo hasta los pies Que siga el ritmo, siga baila el disco del DJ Si, 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 los brazos bien arriba Si, si, los brazos bien arriba Sacude tu cadera y deja que este ritmo siga Si, 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 los brazos bien arriba Sacude tu cadera y deja que este ritmo siga Moviendo desde arriba para abajo hasta los pies Que siga el ritmo, siga con dos palmas de otra vez Moviendo desde arriba para abajo hasta los pies Que siga el ritmo, siga baila el disco del DJ Moviendo desde arriba para abajo hasta los pies Que siga el ritmo, siga con dos palmas de otra vez Moviendo desde arriba para abajo hasta los pies Que siga el ritmo, siga con dos palmas de otra vez Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.